Buenas tardes amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y seguidores y asociados del MCRC, Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Hoy tenemos un nuevo capítulo de nuestra serie Escenario Internacional. Tenemos como invitados esta tarde desde Montevideo a Héctor Feliciano Rodríguez. Buenas tardes Héctor, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Y desde Guadalajara, España, a Gabriel Sánchez Corral. ¿Qué tal Gabriel? Hola, ¿qué tal a los dos? Y saludos a todos los televidentes de Libertad Constituyente Televisión y también a los oyentes de Radio Libertad Constituyente por el canal, por la plataforma iVox y bueno pues por ya todos los que nos puedan ver y escuchar por las diferentes plataformas que tenemos en el MCRC. Muy bien, bueno pues hoy vamos a hablar de los partidos políticos y de la República Constitucional y de cómo los padres fundadores de la Constitución Americana resolvieron el problema de la partidocracia, de que no hubiese pues eso, facciones que se comiesen, facciones grandes que se comiesen a las facciones pequeñas. Así que nada, sin más preámbulos, Héctor, cuando quieras tienes la palabra. Bien, bueno, esto de los partidos es súper importante porque las personas no encuentran la diferencia entre los partidos en Estados Unidos y los partidos en sus países. Todo se mezcla. Mientras uno estudia los temas, se cree que todos son iguales, que el Partido Republicano es igual que el Partido PSOE o que el Partido Demócrata es igual que el PP PSOE o lo que sea. En verdad no tienen absolutamente nada que ver, son solamente la palabra Partido. ¿Cómo funciona todo esto? Madison lo explica en su federalista número 10. Él ya empieza a ver, esos son hace 200 años, él empieza a ver que hay un problema con lo que él denomina facciones. él empieza a ver que efectivamente las personas se juntan con gente que piensa como ellos, con gente que se encuentran a gusto, que les siguen y que en todos los ámbitos de la vida se forman facciones, se forman grupos que siguen a un líder, a un caudillo, a una idea y el grupo opositor en diferentes partes. En Estados Unidos al principio fueron federalistas y los antifederalistas, de muchas formas se han dividido. Entonces es Madison en que su federalista 10 se hace la pregunta, ¿qué pasa con esto de las facciones que él llama? Él ya ve una semilla de maldad, él ve una semilla de problema, una semilla de, él dice en este artículo, bueno, ¿qué pasa? Que en estas facciones las personas que están en facciones empiezan a mirar más por los intereses de la facción que por los intereses del país. Y entonces, ¿qué problema es? Bueno, él dice, si la facción es chica, no hay problema porque la facción grande no va a permitir que la chica rompa o imponga su voluntad al resto. Y poco a poco se va acercando al gran problema que dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos para que la facción grande no sea una dictadura? Para que la facción grande no imponga al resto de la sociedad unas leyes, unas normas que le beneficien a ella en vez de que beneficien a la sociedad. Él dice, bueno, vamos a acabar con las facciones, ¿no? Si las facciones son peligrosas, no son buenas y tal, acabemos con las facciones. Rápidamente llega a la conclusión que es imposible porque las facciones son producto de la libertad. Decimos facciones como diríamos partidos. Los partidos son producto de la libertad. Uno puede suprimir la creación de partidos, que las personas que piensan igual se junten. Entonces él dice, no puedo suprimir la creación de partidos, simplemente puedo intentar disminuir su consecuencia, disminuir la maldad que crean. Que él ya, desde hace 200 años, piensa que los partidos son un problema. ¿Y cómo se disminuye la maldad de los partidos? ¿Cómo se disminuye esa capacidad que tienen los partidos mayoritarios de convertirse en dictadores de una facción? Primero, él tiene dos formas de hacerlo. Primero, dice el número. Bueno, en un partido con muchas personas, será más difícil que se pongan de acuerdo. Y luego él habla de la situación local. Que cada miembro del partido está atado a su situación local. Y eso hace que no se puedan poner de acuerdo y consigue que la facción no sea del todo unitaria y pueda tomar la decisión. Estas dos razones, estas dos fórmulas que hace Hamilton no se entienden hoy. No se entienden hoy porque lo que a todo el mundo le falta es explicar ese gran cambio que es de los partidos en esa época, o partidos en una república constitucional, o partidos donde hay representación, a lo que nosotros, a lo que el 99% de las personas cree que es un partido, o tiene la experiencia de lo que es un partido. Hoy en día, en España, en Uruguay, en todas las partidocracias, un partido es un ente monolítico. Da igual que sean muchos o pocos, es monolítico. Por lo tanto, la primera fórmula de Hamilton en estas partidocracias no funciona. Aquí los partidos, da igual que sean de 100, de 1.000, de 10.000, todos se mueven de forma monolítica por su líder. Y llegamos a la segunda fórmula de Hamilton, que sería que la situación local de cada diputado hace que sea imposible que se pongan de acuerdo. ¿Qué significa la situación local? Para una persona que tiene las gafas partidocráticas, no sabe lo que es. Bueno, pues todo se resume, hasta ahí llega Hamilton, no indaga más. ¿Por qué? Porque luego estrevijanos y algunos más los que empiezan a indagar sobre la representación, lo que significa la representación, lo que significaba en esa época la representación. Que Hamilton ni siquiera lo ahonda más porque ya es una cosa tomada. ¿Tomada de dónde? De Inglaterra. ¿De Inglaterra de dónde? La edad media. Ya hace 200, 300, 400 años, 1200, 1300, 1400, que se forma en Inglaterra la lucha de los condados contra el rey. Los condados que tienen que pagar impuestos, el rey que quieren pagar más, los condados que tienen su propia corte judicial, el rey que la quiere tomar. Y ahí está la lucha y ahí es donde empieza cada condado a enviar a dos caballeros que van a la corte del rey, que ahí es donde empieza cada condado, cada ciudad a enviar un emisario, a enviar un representante. Todo eso evoluciona hasta el parlamento. Entonces, Estados Unidos toma eso como parte de sí mismo, en la que cada distrito elige a su representante y va a un sitio. Cada representante está atado a su situación local. Entonces, Hamilton es lo que dice, si hay un partido de 120 personas, pero cada persona está atado a su situación local, va a ser complicado que se pongan de acuerdo para monopolizar todo. Hoy en día, con la partidocracia, con los partidos, con las listas sábanas, con el sistema proporcional de listas sábanas, no tenemos nada de eso. No hay ningún tipo de atadura local de los diputados, no hay nada. Hay pura facción sin ningún tipo de trabas para que esa facción imponga su voluntad a la facción más chica. Es lo que pasa en España. Si un partido tiene el 51% del Congreso, hace lo que le da la gana. Es lo que pasa en Uruguay. Si un partido tiene el 51% del Congreso, y además tiene al presidente, hace lo que le da la gana, excepto tres o cuatro cosas, que sería por mayoría de dos tercios, o sea, sería por alguna pequeña excepción, la facción mayoritaria en las partidocrasas impone al resto su voluntad. Y bueno, si quieres lo dejo ahí. Sí, Gabriel le había levantado la mano. Sí, bueno, aquí vemos las diferentes, también las diferentes corrientes filosóficas que se dan primero en Europa y que se trasladan a América, a ambos hemisferios. Evidentemente, una corriente anglosajona, una forma de entender el distrito, se traslada a la nueva república, a la nueva unión americana de las trece colonias que luego se expandirá hacia el oeste. Y por otra parte, una filosofía de la facción que se da en la Revolución Francesa, por ejemplo, recordar los club de los cordeliers, luego los jacobinos, etcétera, que intenta imponerse siempre a las demás. ¿Por qué? Porque beben también de la filosofía russoniana de la deliberación universal. O sea, Rousseau y los que siguen a Rousseau frente a Montesquieu, por ejemplo, que al final es la filosofía que se impone la russoniana, ojo, en la Revolución Francesa, como estoy diciendo, la Convención, etcétera, hace que creen que la Asamblea Nacional al final deliberará y la decisión que tome será una decisión universal, sin tomar en consideración los particularismos, de alguna manera. Por tanto, estamos viendo una forma de hacer política de rodillo, una forma de totalizar, o sea, de hacer que las decisiones, de creer que las decisiones que salen de una asamblea tienen detrás, una filosofía que las apoya y que las hace totalizadoras frente a este mundo mucho más de núcleos, de diferentes opiniones, de diferentes formas de ver la política, que sí se desarrollará gracias a los distritos pequeños y a los sistemas unidorminales y mayoritarios en el mundo anglosajón. Por otra parte, como bien dice Héctor, además, en la partitocracia, en la forma de entender los partidos en el continente europeo y su imposición por el poder militar americano, además, después de la Segunda Guerra Mundial, hace que sean partidos muy... son partidos caudillistas, son partidos... alguna vez, por ejemplo, se ha intentado... la Constitución Española, por ejemplo, dice una cosa que es imposible llevarla a cabo. Dice que los partidos en su interior deben ser democráticos, cuando realmente todos sabemos, leyendo a Robert Mitchells sobre la ley de las oligarquías, etc., que dice que cuanto mayor sea una organización, más difícil, o sea, más... la cúpula más fuerte va a ser, es decir, los que se encaramen a la cúpula van a imponer un poco las directrices al resto. De ahí que lo importante en la democracia, en el juego democrático, más allá de que un partido sea interiormente, como dicen ellos, más o menos democrático, en fin, puede ser un partido, incluso que... sí, no pasa nada, un partido que solo coja gente rubia y alta. Lo importante es luego, cuando salgan a la arena política, que haya división de poderes, que haya división de poderes y verdadera representación. Es decir, por tanto, más allá de que la organización interna, yo le doy importancia a cómo luego el juego, cómo se juega luego en la arena política. Frente al... Ya ni te cuento cuándo los partidos están integrados en el Estado, como en España, que están subvencionados por el Estado. Y esto es algo que hay que decirlo. Y yo aquí me dirijo al votante español, por ejemplo, al votante de Podemos, hay que decirle que con su dinero y sus impuestos se está subvencionándole, está pagando la manutención y el pedazo de casoplón a Santiago Abascal y viceversa, que el chalet de Galapagar del señor Iglesias ha sido subvencionado, ha sido pagado también por los votantes de Vox y del Partido Popular. Fíjate qué gran estafa, qué gran engañifa. Pero bueno, volviendo al tema de los partidos, de los partidos políticos. En Partido Grazia, ya sabemos, aquí es la cúpula la que hace esa lista sábana que, te decía Héctor, confecciona una lista y poco menos, claro, ¿quién van a estar en esa lista? Pues los más serviles, los oportunistas, los que, en fin, yo conozco gente de los partidos políticos, por ejemplo, ahora mismo conozco a un tipo que es ahora delegado de la Junta, porque ya no solo hay delegados y subdelegados del gobierno, en nuestro sistema autonómico español también hay delegados y subdelegados y secretarios y etcétera, de las propias autonomías. Y luego los diputados, bueno, es un dispendio brutal. Bueno, pues conozco a un tipo que ahora ha llegado a, claro, a sus cuarenta y tantos años. Entró en las juventudes socialistas, es por poner un ejemplo, entró en el Partido Socialista y era el que llevaba los cafés a los líderes del momento, a los jefecillos provinciales, era el que llevaba los cafés y que hacía las fotocopias, etcétera. Y así se ha tirado el tipo de 20 o 25 años, hasta que al final ha cedido a ser, bueno, a ser nombrado ya, por su mérito, tantísimos años de servilismo, pues ya es delegado de la Junta de Comunidad Castilla-La Mancha en Guadalajara. Por lo que vemos que la meritocracia no sirve en este sistema donde se hacen las listas, por eso luego además hay cuchillos entre ellos, pero que generalmente, si no quieren ser expulsados del partido, pues se dirimen interiormente, lo cual crea unos malestares tremendos, y unas animadversiones dentro de los partidos tremendas y donde el mérito pues queda totalmente apartado. Por eso yo digo que en España hay una antiselección, es una selección inversa. Tomando los términos darwinianos, una selección inversa, triunfan los más serviles y luego se quejan de por qué llega gente como la que llega a la dirección del Estado. O sea, es tremendo. Frente a ellos los partidos políticos que como ya condumentaba Héctor Feliciano y que basándose en los papeles del federalista, de Hamilton, de James Madison, de John Jay, etcétera, pues avisaban de... Para empezar, yo creo que por otra parte todos los padres de América tienen un cierto prurito a lo que son las masas de alguna forma. Tienen ese punto aristocrático que es normal en cualquier intelectual heredero de la Ilustración. Por ejemplo, ellos la palabra democracia apenas la utilizan, utilizan la palabra república, utilizan la palabra representación y efectivamente, como bien ha dicho Héctor, muchos tienen hasta pánico a que se pueda establecer una dictadura de las masas por parte de un partido y sobre todo un partido dirigido por neocaudillitos o pequeños reyezuelos que impongan ya literalmente sus ideas o impongan su forma de hacer política a todo un país. Fíjate, de ahí que los partidos y aquí podemos pasar ya a cómo funcionan los partidos en Norteamérica ahora si quiere Héctor puede matizar o seguir con el anterior hilo, quiero decir que los partidos en Norteamérica son como unas estructuras que están durante el periodo donde no hay elecciones son unas estructuras durmientes para que sirven como coordinación, sirven pues para tener un presupuesto interno por si tienen que hacer algo por si se les reclama para algo pero que son totalmente de la sociedad civil no dependen del Estado son agrupaciones voluntarias de la sociedad civil incluso por ejemplo a veces salen candidatos por el partido por ejemplo republicano como Donald Trump que no tenía muy a gusto a la mayor parte al establishment clásico dentro del partido republicano pero bueno se presentó por el partido republicano se hizo una convención y salió de alguna forma pero que son partidos que están durmientes no es como aquí si una persona ve un telediario en la televisión en España pues ve que 50 minutos o prácticamente la totalidad es hablando de los partidos políticos y de sus simplezas cuando no tendrían por qué estar al día ni hablar del organigrama interno de los partidos ni ser noticia frente a ello está el modelo americano que eso sí en cuanto se activan los procesos electorales despierta del letargo el partido y empieza ya a operar a coordinar de alguna forma a los diferentes candidatos lo cual no quiere decir y gracias a que el sistema a que no hay lista sábana sino que los representantes van aunque sean del partido republicano o del partido demócrata van con su nombre y apellidos a las elecciones tanto de las municipales como las estatales como a las federales es decir no dependen del partido pueden salir mal con su partido pero si al final les van a elegir a él y a un suplente que es lógicamente por si sale elegido y por ejemplo muere o ocurre una enfermedad pues que haya un sustituto o que le revoquen como ha pasado creo que ha sido con el gobernador del estado de Nueva York que se le ha revocado tienen la capacidad de revocación fijaos que maravilla lo digo así un poco con irónico para que los españoles que no se estén y la gente que padece las partidocracias veamos que en un sistema como el que impera en Estados Unidos por ejemplo se puede revocar al que no cumpla con el programa o al mal gobernante o al corrupto o al que incurra insisto en situaciones que vayan en contra del interés general esas son un poco las dos diferencias también que veo yo entre los partidos estatalizados los partidos de sábana de lista sábana de refrendo porque no son elecciones cuando tú vas y coges una lista una lista donde vienen ya hechas puestos los nombres lo único que estás haciendo es un refrendo estás otorgando una cuota de poder un porcentaje de poder en la siguiente legislatura a un partido político no estás eligiendo a ningún individuo a ninguna persona de tu comunidad que sepa cuáles son tus intereses cuáles son tus problemas y que vaya a una asamblea a defenderlos hay una cosilla que quisiera comentar al hilo de lo que has comentado de Rousseau y es que don Antonio decía que el triunfo de los postulados de Rousseau se produjo porque decían que uno de o sea que un representante en la asamblea francesa representaba a toda la nación a todo el país entonces era un representante nacional y representaba a todos entonces esto lo comentaba don Antonio como como el principal error en ese planteamiento russoniano no tiene que representar a todos tiene que representar a su distrito que es lo que comentaba ante sector claro atraparlos en su distrito electoral atrapados en lo local bueno solamente esa él hablaba él hablaba que de repente llega como la llama de Pentecostés verdad y un tipo de lo más normal lo hace el representante de la nación cuando ese tipo que a lo mejor podría ser perfectamente válido y no hace falta mucho más para defender los intereses de su distrito se convierte y lo convierten en un experto en geopolítica para que haga leyes o para que tome posición haya una declaración institucional sobre el conflicto en la frontera de Ucrania ahí está es decir es la diferencia también que decía del hombre del hombre representante frente al hombre de gobierno también don Antonio diferenciaba muy bien claramente las capacidades que ha de tener el representante de distrito ojo que tiene que tener y según nuestros postulados del movimiento del MC de Movimiento Ciudadanos hacia la República Constitucional pedimos que tenga mandato imperativo el representante tiene que conocer su distrito tiene que vivir en su distrito por ejemplo en el sistema británico los representantes de distrito que son elegidos por supuesto por su nombre y apellidos no recuerdo si tienen obligación de residir en su distrito porque a veces están mucho tiempo en Londres pero bueno por lo menos tienen una oficina en su distrito recuerdo hace un tiempo cuando el Brexit hubo por desgracia hubo un asesinato de una de una diputada de una representante de la Cámara de los Comunes que se llamaba si no recuerdo Robin Cox o Robin Fox no recuerdo bueno era una representante la mató un fanático que estaba contra el Brexit un enajenado mental probablemente esto ya no lo sabemos ni lo sabremos nunca probablemente la asesinó cuando ella venía de la biblioteca municipal donde había tenido en su pueblecito un encuentro con las personas de su distrito que venían pues a decirle pues desde que oiga hay que mejorar el cauce del río porque está sucio o las farolas no funcionan en tal calle del distrito etcétera etcétera estaba resolviendo los problemas diarios que tiene una persona lo estaban resolviendo con una diputada nada menos que de la Cámara de los Comunes ves y tú ahora pídele a tu representante que no existe que en España no hay representante la gente no sabe la circunscripción en España de la provincia pero la gente no sabe quién es su representante porque no lo han votado han votado al cabeza de lista pensando que luego de ahí va a salir el gobierno de la nación en fin nada de separación de poderes nada de representación de representación política bueno frente a eso el modelo anglosajón y no sé si Héctor por ejemplo que es más versado que yo en los papeles del federalista creo que podríamos también para nuestros televidentes y oyentes explicar antes de nada ponerles porque muchos lo conocerán otros no qué es el federalista y bueno pues decirles porque hablamos abiertamente del federalista el federalista es una serie de si os parece bien lo explico someramente el federalista es una serie de 85 artículos periodísticos que aparecieron en tres diarios tres periódicos de Nueva York justo cuando se intentaba ratificar que los estados ratificaran la constitución de la que fuera la que luego fuera constitución de mil la única la que sigue vigente la debe ratificada el 17 de diciembre de 1787 ya fíjate si han pasado años bueno pues frente a unos escritos que habían aparecido en el estado de Nueva York en la ciudad de Nueva York que era muy reticente a la aprobación de la constitución de la que iba a ser la constitución federal la constitución de la Unión pues habían aparecido con el sudónimo de Cato Catón y Brutus verdad siempre la referencia a la antigua Roma y como querían construir sobre saltando un poco la tradición moderna europea remontarse a lo que había sido la República Romana bueno habían sido habían escrito contra el federalismo es decir contra la idea de tener un gobierno federal más o menos fuerte y de esas nuevas estructuras federales porque ya los famosos puntos de la confederación las leyes de la confederación se habían demostrado ya inoperantes pues bien bajo el sinónimo el seudónimo de Publius el bueno de Alexander Hamilton junto a James Madison y John Jay escriben una serie de 85 artículos en defensa de la que iba a ser la constitución americana y del nuevo sistema federal esto como todos hablan defienden el federalismo pues se les empieza a llamar los federalist federalist papers los papeles federalistas y cuando ya se hace la compilación incluso cuando ya se descubre la autoría hace poco no hace mucho allá por 1944 con la nueva filología etcétera se descubre y se atribuye verdad a cada uno de estos autores parece que Hamilton es el que más escribe de los de los de los tres se les empieza a atribuir a cada uno es muy interesante el proceso estos estos federalist papers entonces bueno pues dejar constancia de que hubo también un debate tremendo en lo público y que al final es una maravilla el que ahora mismo están recopilados están traducidos al español en una edición de hace poquito la vi en una en una librería digo no lo comprará nadie de verdad no sé bueno yo ya lo tengo desde hace muchos años y bueno pues es para explicar un poco de dónde viene esto del federalista y para poner en el marco sobre lo que Héctor estaba estaba comentando efectivamente yo quería hablar que habías nombrado tú los distritos cómo se toma el tema de los distritos en esta infancia de la democracia representativa norteamericana y como yo había dicho antes esto es algo que ellos toman de Inglaterra sin conocerlo sin saberlo nadie profundiza en el tema de qué es la representación y nadie me refiero a que ni en la propia constitución ni en todas las conversaciones que tuvieran para hacer la constitución ni en los federalist papers habla por ejemplo sobre cómo elegir por distrito en las deliberaciones si hablan a veces mucho por ejemplo ellos tienen la discusión entre qué va a ser Estados Unidos si Estados Unidos va a ser un estado de unos estados como cuerpo Estado o si va a representar o sea si va a representar a los estados o si va a representar a la población de los distritos ahí es cuando resuelven que por ejemplo el presidente sea elegido por la población y no por la legislatura como se hacía hasta entonces también resuelven que sea el Estado el que ponga impuestos directamente a la población y no a los estados fue su forma de conseguir que la federación fuera pues funcional como hace ahora tanto no investigaron el tema de los distritos que en la primera elección de Estados Unidos nueve colonias utilizan la elección por distrito tres colonias utilizan lo que ellos llamaron general ticket o sea que toda la colonia elegía a tres cuatro diputados y luego dos colonias representan una cosa mixta entonces eso empezó en 1788 y así están hasta 1840 y largo cuando obviamente ya la partidocracia ya las facciones empiezan a tomar a rasgarse y este tema de que un un Estado en vez de elegir sus cinco diputados o sus cuatro diputados por distrito envíe todos los diputados todos los diputados elegidos de una forma de una forma global con lo cual siempre los mismos diputados eran de uno u otro partido pues esto empezó a tener a calar a hacer una cosa de poder cuando y intentaban pues unos decían que los Estados tenían que tener libertad para poder elegirlo otros decían que no que según la constitución que habla de que son las son las poblaciones las que están sujetas a la a la federación y no los Estados tenían que tenían que elegirse por distrito digamos que por suerte porque ya la constitución estaba armada y ya había una lucha de poder en esa lucha de poder en 1400 largo tocaba que los que estaban en el poder se veían afectados porque se eligieran por mayoría y por lo tanto consiguieron sacar una ley que es la Proportion Act donde se dice que no que los diputados tienen que estar elegidos por distrito ¿y tú cómo podría ser la historia si se hagan la ley al contrario diciendo que cada uno puede elegir lo que es como quiera y los diputados eligen por por el general ticket es una pena que que estos genios de esa época no consiguieran plasmar esta idea de la importancia del distrito un del distrito unilominal de la importancia de que el representante esté sujeto a su distrito porque por ejemplo Uruguay que copia la constitución de Estados Unidos como no ve que existan distritos y nada parecido cae en el mismo error cae en el mismo error de decir bueno dividimos Uruguay en seis partes en Montevideo en Cerro Largo y cada uno elija sus cinco o seis diputados ¿cómo? pues ellos lo hacían de una forma sencilla en una página escribimos todo el mundo que se presenta que se pueden ser diez o quince personas y llega cada uno que vota y marca cinco es naif porque evidentemente enseguida se dividen en facciones y enseguida de esos diez se sabe perfectamente quién es de una facción y quién es de otra facción y entonces cuando alguien va a votar que ya tiene su propia ideología su propia facción siempre tacha los cinco de su facción con lo tanto es una especie de lista sábana oculta que todo el mundo sabe qué es pero no está impuesta y el resultado es pues no se sabe peor o mejor pero es casi peor porque si el cincuenta y un por ciento de la población esté identificada con una ideología sale ganadora de todo en ese sentido bueno pues es ahora es ahora cuando nosotros en el MRC de Trevijano estamos dando la gran importancia la gran diferencia y intentamos transmitirlo qué gran importancia que es que el diputado esté elegido o como digo yo conocido elegido enviado y controlado por su distrito no es elegir porque elegir no es lo más importante lo más importante es controlar como decía uno dame el poder de revocación y te doy el poder de elegir o sea el poder de revocar de controlar es mucho más importante que el de elegir sí claro una de las cosas que definen a la democracia junto junto a la a la separación de poderes y a la democracia formal ojo junto a la separación de poderes y la representación dentro de la representación está el control la capacidad de control la capacidad de fiscalización de lo que hace el diputado eso es fundamental y respecto a lo que decías de claro el caso de Uruguay lo conozco menos pero bueno has dicho que en el fondo es una lista y nosotros desde el MCRC y don Antonio también decía que allá donde hay listas aunque parecía una lista abierta según me has dado a entender allá donde hay donde hay listas no hay elección de alguna forma por tanto insisto si hay lista no hay elección es decir te dan bueno tal vez a lo mejor lo que entendemos en Europa por lista abierta es tú dices que en esas listas en Uruguay van gente que se sabe luego hacia qué lado va hacia un tipo de oligarquías o hacia otro tipo de oligarquías que es de un partido o es de otro partido pero aparece con su nombre y apellidos ¿no? es una pregunta que te quiero decir esto es 1830 cuando se crea la Constitución de Uruguay esto se arrastra arrastra montones de guerras Uruguay está en guerra hasta final del siglo XIX y es ahí cuando los grandes juristas dicen oh vamos a inventar algo nuevo que no sea que el 51% sea de todo y ahí echan mano del sistema proporcional en la cual vos ves las discusiones que se hacen sobre el beneficio del sistema proporcional de lista evidentemente sobre aquel sistema es mejor pero en cualquier discusión de los grandes juristas de Uruguay no hablan de poder hablan de una especie de simetría matemática entre la población y el Congreso una especie de que el Congreso es un espejo de la sociedad evidentemente decimos la política es poder lucha por el poder no es simetría no es matemática no es que el Parlamento si hay cinco personas que piensan de izquierda el Parlamento tenga cinco de izquierda no es poder y poder es control control del poder entonces en todas las discusiones falla eso falla y apenas he leído mucha mucha literatura de esa época apenas nadie propone el sistema uninominal hay juristas que proponen volver a lo que aquí existía que era el cabildo distrital el cabildo que se importó de España era una institución local donde que además era una institución que protegía contra el rey de España protegía contra el rey porque era una cosa local y sin embargo los constitucionalistas de 1830 destruyeron esa ese bastión de defensa o sebastión de localidad que tenían que tenían contra contra fíjate que la palabra cabildo bueno en las islas canarias se sigue se sigue utilizando la palabra la palabra cabildo y el otro día lo comentábamos en otro programa de escenario internacional como la propia castilla y la revolución de los la revolución del levantamiento de las comunidades de los comuneros contra el nuevo rey venido de Gante contra Carlos V era precisamente porque iba a cortocircuitar esa forma de elegir en España en vez de llamarse distrito se llamaba era por parroquias claro estamos hablando de un mundo agrario de un mundo donde la religión permea permea totalmente la vida pero donde se elegía y a veces se sorteaba algunos cargos y si te tocaba te tocaba es decir era una res pública es decir hacía que todo el mundo porque por ejemplo una de las cosas que yo yo no soy liberal por ejemplo bueno sin libertad política que se puede ser primero hay que conseguir la libertad política y luego ya hablamos de ideologías pero bueno a mí me han dicho muchas veces que si yo soy liberal o no soy liberal y yo no soy liberal en el sentido de que creo que la comunidad tiene que participar de la red pública el liberal hace dejación se vuelve hacia lo interior lo que intenta es eliminar eliminar ir eliminando barreras en este caso que pone el estado pero y construir que porque al fin y al cabo todos vivimos en sociedades de alguna forma de ahí la república constitucional lo soluciona con 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 su sistema de alguna forma pero respecto a lo de los distritos bien es cierto como has dicho Héctor que yo no sabía tampoco que había llegado a que a Uruguay no había llegado también tampoco el tema en principio del tema de los distritos pero que los norteamericanos el tema del distrito no sé cuándo aparecerá en el lenguaje la palabra district en la lengua en la lengua inglesa para hablar de la política en las elecciones en el sistema político americano pero todo viene en parte ellos estaban acostumbrados bueno ellos tenían sus asambleas coloniales que las llamaban legislaturas claro quién accedía y quién votaba pues eran por otra parte eran elecciones censitarias estamos hablando de una sociedad de donde votaba pero también en Europa los donde se votaba donde se elegía eran los los propietarios de aquí uno de los grandes aciertos de para que para la paz social tanto en en Inglaterra en el Reino Unido como en luego ya en los propios Estados Unidos en las propias ya las colonias independientes es es el 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 tema de de las de conformar sus sus propias legislaturas y de propietarios es decir de de ir entregando tierras lotes de tierra creando propietarios porque el 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 propietario además crea un compromiso si tú eres propietario de algún es decir tienes intereses en aquel mundo agrario eres propietario de tierras estás tienes que estar implicado sí o sí en la en la política luego ya llega la época de la industrialización etcétera y ya todo cambia nacen las masas de proletarios nace el socialismo etcétera etcétera pero estamos hablando todavía de un mundo de un mundo totalmente agrario como elegían ellos en incluso cuando todavía eran dependientes cuando todavía eran súbditos del rey Jorge los americanos ya habían establecido un sistema de que ellos llamaban legislaturas de de pequeñas asambleas donde vamos a ver al final eran quien dirigía a Cotarro pues las las élites las élites los que más pasta tenían de alguna manera de ahí luego los propios sistemas de partidos porque tienen ellos llaman sistemas de partidos que no no queramos verlo como los sistemas de partidos a la europea pero ellos modifican su forma de entender los partidos a lo largo de la historia porque la propia sociedad va cambiando si algo tiene el americano el estadounidense es esa praxis para por ejemplo cuando ya los artículos de la confederación no nos sirven pues nos presentamos hacemos una convención nos saltamos el mandato imperativo que era hablar del comercio simplemente y hacemos y plantamos repartimos lo que hemos escrito que es la nueva la nueva constitución para que nos la ratifiquen es decir sin haber tenido nosotros el mandato imperativo y con muchos de los padres llamados de la patria que estaban en el extranjero por ejemplo pero bueno ellos son son pragmáticos y también decir que todo este tipo de asambleas viene también de la cultura protestante y de la libertad religiosa porque fijaos ellos elegían hasta el hasta el pastor el pastor era elegido y al pastor se le ponía un sueldo y el pastor si no era bueno se le revocaba es decir se le decía se le daba se le daba la cuenta y decía a por otro pastor de alguna forma frente al mundo católico fíjate que gran diferencia es decir estaban acostumbrados a decidir por otra parte empiezan a surgir dentro de esas legislaturas pequeñitas empiezan a surgir también problemas por ejemplo con los impuestos al tabaco hay pequeños con actos de revolución porque ellos porque los grandes potentados y suben impuestos al tabaco vemos como ellos se autogobernaban de alguna forma que eso cambia solo después de la guerra de los siete años con los famosos impuestos al té etcétera que provocará luego el levantamiento del motín del té y el levantamiento de los americanos pero me refiero a que ellos también hay que ver cuando tú has dicho Héctor las diferencias entre que elijan los estados luego que tengan decisión en el gobierno federal perdón en la legislatura en la cámara de representantes federal que tengan decisión los estados o la tenga la población también viene porque había recelos por ejemplo Virginia que es muy populosa es muy poblada dice no, no, claro hay que decidir la decisión tiene que ser por voto tiene que ser por el número de población pero claro otros estados con una población exigua dicen no, no, no quien tienen que elegir y decidir son los estados al final que hacen pues crear un sistema bicameral en la cámara de representantes por un lado que es recuerdo a la población a la población y luego un senado con dos representantes que tienen hoy en día que habla y que trata de los asuntos estatales ojo ambos con capacidad legislativa no como aquí que nuestro senado es un cementerio de elefantes y un gasto inútil para los contribuyentes españoles pero me refiero a eso que la cultura de la decisión yo no sé si ellos no hablan de distrito porque ya tenían esas pequeñas asambleas y más o menos les había ido funcionando bien ¿verdad? eso sí el distrito será definitivo una vez que ya se expande tanto territorialmente como poblacionalmente en los Estados Unidos algunos dijeron que era imposible una república de esas dimensiones pero precisamente gracias al sistema de ampliación y que cada estado iba a tener los nuevos estados los mismos derechos y las mismas prerrogativas que los 13 primarias primeras colonias y ojo que los ciudadanos de esos estados iban a tener también los mismos derechos y las mismas obligaciones que un virginiano o que un neoyorquino ahí está la grandeza y por supuesto la construcción la nueva organización ya más modernamente por distritos que es la que de alguna forma les permite vertebrar un sistema electoral aunque bueno yo sé que han tenido el colegio electoral para elegir al presidente también una reminiscencia del pasado que nosotros desde el MCRC y la teoría pura de la república corrige haciéndolo más parecido al modelo de elección presidencial francés perdona que me he ido un poco hacia nuestra teoría general pero bueno quería dejar claro también un poco de cómo pensamos desde el MCRC y cómo afrontamos también estos problemas de representación hay una cosa Héctor que me gustaría comentarte a raíz de algo que has dicho antes que la constitución del Uruguay está copiada de la constitución norteamericana evidentemente no está copiada del todo puesto que es una partidocracia pero hay algo que sí me gustaría saber ¿tiene poder ejecutivo el presidente de la república en Uruguay por ejemplo? ¿hay una separación de poderes el ejecutivo y el legislativo? aunque has comentado ya que si el el legislativo y el ejecutivo es del mismo partido pues pues ya podemos fácilmente adivinar las consecuencias ¿no? pero me gustaría saber un poco cómo es el sistema ahí si qué características tiene el poder ejecutivo y si el legislativo ejerce algún tipo de control sobre él en Uruguay se realiza una votación donde se reparten listas sábanas donde se incluye al ejecutivo o sea las personas que van a votar introducen una papeleta donde se incluye una lista de diputados más una propuesta de ejecutivo una vez que se cuentan todos los votos quedan repartidos entre entre los distintos partidos y si hay un partido que ha sacado más del 50% el jefe de ese partido es presidente de la república presidente del ejecutivo o sea de separación de poderes separación de poderes nada imagínate pues imagínate el jefe del partido todo el mundo le debe su puesto al jefe del partido o casi todo que sea el jefe de la república y luego es su propio parlamento que hace lo que él quiere porque tiene más del 51% en el caso el que no llega al 50% hay una segunda vuelta un embalotage donde los dos primeros los dos primeros partidos con sus dos primeras personas compiten y ahí compiten por quien es el presidente en una segunda votación en ese caso deja de ser un gobierno controlado por una persona pasa a ser un gobierno controlado por tres o cuatro que son los jefes de los partidos de la coalición digamos que tres o cuatro partidos se unen y luego tienes al jefe del ejecutivo y es lo que pasa ahora en Uruguay por ejemplo tenemos la coalición que es en tres o cuatro partidos que tiene más del 51% que el 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 presidente es el jefe del partido de una de esas coaliciones y luego tenemos la oposición es muy parecido a lo que es en España digamos que es igual el ejecutivo el jefe el ejecutivo es el jefe de un partido normalmente del partido mayoritario que a veces va solo cuando tiene el 51% y otra vez se va con tres o cuatro más llegándonos a acuerdos y los partidos son son también estatales están subvencionados por el Estado o son societarios como en Estados Unidos están subvencionados por el Estado pero mucho menos que en España la subvención se produce a la hora de la elección son 10 dólares por voto con lo cual yo no he hecho los cálculos pero yo creo que sería una décima parte de la España son tienen algo más arraigo en la sociedad civil pero siguen estando subvencionados por el Estado sí pero sin embargo nosotros en la propuesta del MCRC a cada diputado lo paga su distrito o sea ni siquiera vamos a ver por ejemplo yo no sé el sueldo del diputado es otra pregunta el sueldo del diputado en Uruguay ¿quién lo pagará? lo pagará el Estado claro más allá de las subvenciones que reciba cada partido por voto el sueldo no ahí es donde está también la madre del cordero es decir ¿quién paga ese diputado? porque si lo paga el distrito el distrito manda el que paga manda eso siempre y fíjate escuchando a Héctor claro es como una separación de funciones o sea para que que figure un presidente que figure un parlamento y que figure un poder judicial como con Franco o sea de alguna forma o sea y como lo que ocurre en las partidocancias europeas ni siquiera ese sistema semipresidencial de la Alemania de Weimar que también hicimos verdad Marce en un programa donde por lo menos al presidente se le votaban unas elecciones separadas claro es decir y que bueno luego al final gobernaba decretazos o a veces era un sistema muy inestable porque porque había cierta dependencia entre entre el poder ejecutivo y el poder legislativo o como pasa hoy en Francia en Francia cuando cuando el presidente es de un partido y si se elige en elecciones separadas pero luego tiene un primer ministro que está poco más o menos que controlando el legislativo de alguna manera y luego el legislativo tiene que aprobar un programa de gobierno que nace desde la presidencia pero que pasa por ese primer ministro es lo que llaman semipresidencialismo pero según veo bueno decía el compañero que también uruguayo Daniel Daniel Vázquez decía es que bueno si habláramos sería muy interesante porque cuando y me encanta que hablar y conectar con nuestros hermanos del otro lado del Atlántico porque en España no sé si sería por ese eurocentrismo o ese hispanocentrismo españocentrismo como lo queráis llamar que es un defecto no conocemos realmente los que lo hayan estudiado en profundidad pero es que en los estudios universitarios por ejemplo yo que soy historiador me he centrado también me imagino que cada individuo por sus propios intereses me he centrado o te inclinan un poco a estudiar a seguir estudiando las sociedades y sistemas europeos y sin embargo tenemos a 20 naciones hermanas con unos sistemas políticos y con unas formas de hacer política que muchos desconocemos y yo soy el primero yo no vengo aquí a pontificar yo vengo también a aprender y por eso yo digo y le doy gracias a Héctor en este caso a Daniel en otro caso amigos de Uruguay que nos explican cómo funcionan sus sistemas porque a veces estamos es como Portugal y España estamos espalda con espalda estamos juntos pero nos miramos no nos miramos nos damos la espalda y es algo es algo que me parece algo a corregir y que por ejemplo gracias a iniciativas como esta del MCRC estos programas transoceánicos que los llamo yo nos permite conocer la realidad política de otras de aquellas otras latitudes y vuelos que somos hermanos bueno amigos llevamos 50 minutos y yo creo que nada pues aprovechar a lo mejor un par de minutos para para algunas consideraciones que queráis Héctor y cerramos este interesantísimo programa que la verdad que me está gustando mucho por vuestras intervenciones yo quería incidir un poco en el tema de la democracia cuando dices que cuando Gabriel decía que los padres fundadores de la república norteamericana abominaban de la democracia efectivamente no estaban a gusto por la democracia por la razón propia que decía Madison porque la mayoría puede aplastar a la minoría esto es importante porque siempre viene sobre la discusión sobre la palabra democracia y hay una forma muy clara de decirlo hasta ese momento hasta 1787 no hay ningún tipo de confusión sobre la democracia la democracia era la democracia directa ateniense cuando lees cualquier libro cualquier referencia a la democracia antes de esa fecha siempre 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 habla pues hace referencia a una asamblea física donde todos toman las decisiones a mano alzada por lo menos los hombres y siempre la democracia hace referencia a eso cuando es que de repente la democracia pasa a ser otra cosa evidentemente cuando viene Toqueville y le da el título a su libro a su tan famoso libro ahí empieza a desvirtuar lo que es democracia pero antes en un documento que no se conoce mucho de Hamilton en 1787 que se puede ver en las obras completas de Hamilton él se pregunta ¿qué nombre le damos a esta cosa que acabamos de inventar? esto que ya se aprobó en 1788 hoy en día se discute mucho sobre si Estados Unidos es una república o una democracia hay personas que se dicen no, no esto no es una democracia esto es una república pero bueno Hamilton se hizo esa misma pregunta hace 200 años y él mismo se dice ¿es esto una república? y él dice bueno Roma era una república llena de reyes Esparta era una república los Países Bajos era una república así que tampoco llamarse república la verdad que no tenemos nada que ver con eso ¿somos una democracia? no, evidentemente porque sería la democracia russoniana la democracia ateniense somos una aristocracia somos una monarquía y él es cuando cuando llega a esta a esta definición que él acuña que es la palabra y él dice somos una democracia representativa en el sentido que yo les doy cuando todo el poder está en el gobierno y es ejercido directamente por su representante él es el que acuña democracia representativa haciendo referencia a aquello que acaban de inventar con representación y separación de poderes por eso llamar a España una democracia representativa es falso porque no tiene nada que ver con la definición de democracia representativa ni hay representación ni hay separación de poderes si es lo que don Antonio llama democracia formal democracia frente también frente a la socialdemocracia y aquí Héctor has ejercido de historiador mucho mejor que yo porque efectivamente igual se me ha pasado hay que poner las palabras en su contexto efectivamente y ahí te agradezco la aclaración porque es porque considero que es muy importante darle a las palabras su significado y ver el significado que tenían en ciertas épocas que no es que no es la actual claro para el MCRC la democracia es el sistema de gobierno que se basa en para que para que pueda llamarse como tal en la representación política y la separación de poderes y luego está la forma de estado que es la república estoy hablando del año dos mil dos mil veinte dos mil veintidós ya estamos bueno pero claro si nos vamos al siglo dieciocho fíjate el pifostio si se me permite la palabra que debían tener aquellos y ahí la pregunta muy acertada de Hamilton que yo desconocía que este 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 escrito que tú dices que estará las obras completas no lo he leído no lo he leído y pero la pregunta claro qué somos qué somos bueno también le preguntaron a Benjamin Franklin qué somos y dijo una república de leyes también creo entender puede que sea un apócrifo no lo sé porque dice que lo pararon por la calle una persona del común una persona normal de a pie y bueno y ahora ya no tenemos rey y tal pero ahora que el señor que somos y Benjamin Franklin dijo somos una república de leyes pero bueno podríamos entrar en el debate en el debate lingüístico pero y que nos llevaría nos llevaría pues mucho mucho rato pero efectivamente Héctor te doy la enhorabuena por haber dejado claro lo que significaba para los padres fundadores los conceptos bueno pues nos va a salir un programa más corto de los que lo estábamos haciendo habitualmente yo tengo un libro para recomendar ah claro que siempre recomendamos libros adelante Gabriel bueno yo tengo un libro para recomendar y para reverdecer un poco el tema este de la creación de los Estados Unidos creí que íbamos a entrar un poco más en las en las biografías de los personajes al final hemos ido más por la cuestión técnica la cuestión de los conceptos la cuestión de la de la construcción política de los Estados Unidos y de cómo se van organizando pero yo hay un libro que me gusta mucho es un libro finito donde un libro de un autor que se llamaba Gore Vidal Gore Vidal dijéramos que fue era un poco el Michael Moore de los años 90 80 90 bueno Michael Moore es un poco más sectario de alguna forma el cineasta más populachero voy a decir pero Gore Vidal era un poco la conciencia de América ¿por qué? porque dentro del personaje es un personaje el mismo muy peculiar él era homosexual no era aceptado en su propia sociedad renegaba del puritarismo americano decía que los americanos o sea su sociedad que eran unos hipócritas y tal bueno hay partes de su escritura donde carga contra hace una crítica feroz contra la sociedad americana pero también dice a César lo que es del César y tiene un libro que se llama La invención de América porque en el fondo claro es una invención de algo nuevo la invención no de América sino la invención de este nuevo sistema político y de gobierno de los Estados Unidos de lo que serán los Estados Unidos de América entonces centra el libro es un libro ya te digo bastante finito y muy exequible Igor Vidal escribe como los ángeles y habla de los tres de las grandes figuras fundadoras al final salen todos pero habla sobre todo de George Washington de Adams y de Jefferson Jefferson como el gran federalista de alguna forma y en torno a él va tejiendo todas esas no solo habla de cómo se hacían las convenciones los congresos continentales sino de las relaciones personales entre ellos y de ahí también se entiende el prurito que tenían los americanos sobre el egoísmo humano ciertas concepciones humanas tirando a negativas también en parte su protestantismo se nota en ellos y el anhelo eso sí por parte de todos de construir un sistema donde los egos se pudieran contrarrestar o donde el ego personal pudiera desviarse de alguna forma hacia el bien común y lo que alumbrará este nuevo sistema de como ha dicho Héctor democracia representativa y la república como para otros en fin seguimos en el debate de lo que es Estados Unidos pero bueno creo que todos tenemos claro sobre todo las diferencias sobre todo que no es también porque unas cosas a veces se sabe lo que es cuando se compara con lo que no es por ejemplo lo que tenemos lo que padecemos aquí en Europa continental ¿Tienes el libro a mano Gabriel? es que no lo tengo lo tengo pero en otro cuarto bueno pues el título era lo digo para nuestros seguidores luego lo pongo lo pongo en comentarios la invención de América de Gore Vidal muy bien ya murió Gore Vidal no hace mucho pero ya fallece y Héctor ¿tienes alguna recomendación? yo tengo este que son las actas de la deliberación de sobre la constitución de Estados Unidos pues es increíble como Madison escribe absolutamente todo lo que se está discutiendo y en el libro vemos grandes personajes que no son Hamilton y Alexander son coronés y se ven muchas de las discusiones son dos volúmenes y bueno para estudiarlo varias veces porque aparecen muchísimos conceptos que se descartan otros que no se desarrolla sobre todo una lucha entre distintos planes el plan de Nueva Jersey donde por ejemplo el presidente se elige por la legislatura no por la población etcétera esa es la recomendación y yo pondré también el enlace de la disertación esta de Hamilton bueno fenomenal bueno pues yo creo que hasta aquí hemos llegado finalmente hemos hecho el programa un poquito más corto pero bueno casi es imposible hacerlo más corto debido al contenido tan estupendo y a los conocimientos que desplegáis así que nada solamente me queda despedirnos de nuestra audiencia y agradeceros pues vuestra participación en este en este capítulo Héctor y Gabriel y a nuestros seguidores pues que nos vemos en el siguiente capítulo de escenario internacional muchas gracias y buenas noches ya hasta luego hasta luego gracias